En el tiempo posterior al torneo de poder, las cosas se calmaron y todos disfrutaron del torneo. Goku recibió una gran participación cuando se ganó el amor de todas las criaturas de los otros universos. No solo ganó valor en los otros universos, sino que hubo alguien que se enamoró de Goku directamente después del final del torneo de poder. ¿Quieres detalles de lo que sucederá? Pon un me gusta para apoyarme, también si me estás siguiendo por primera vez, no olvides suscribirte, sin demora, comencemos. Cuando Goku superó a Vegeta, el estado de ánimo de Vegeta cambió mucho e insistió en apuntar a un nivel alto y encontrar un plan para superar a Goku. Así que el príncipe decidió tomar lecciones de entrenamiento todos los meses dentro del planeta Vires y exactamente bajo la supervisión de Whis. Mientras que Goku siguió ocupándose de la profesión de la agricultura, se vio obligado a tomar este trabajo siempre que esta fuera su única ganancia para vivir con su familia. Hasta ahora todo bien. Pero un día. Bulma siguió ojeando fotos antiguas de Goku, pero ese no era su objetivo en ese momento. Bulma se confesó consigo misma diciendo que Goku movió sus sentimientos para sentirse atraída por él, especialmente que él logró la victoria de todos, a diferencia de Vegeta que pareció fallar en su firmeza hasta el final. Pero más que eso, se mantuvo ocupado con el entrenamiento y olvidó su relación matrimonial con Bulma. Bulma desafió y dijo. Casi pierdo la paciencia. Tengo que confesarle directamente. Bulma hizo una llamada a Goku. Efectivamente, Goku le respondió a Bulma. Luego de que ella lo tentara con sorpresas que estarían a su favor para que renunciara a su aburrida profesión, Goku fue directo a la compañía de Bulma. ¿Qué estás diciendo Bulma? ¿Puedes realmente compensarme por este arduo trabajo? Renuncié a mi trabajo, y mi esposa no toma en cuenta mi situación como luchador. Si Goku, he desarrollado máquinas y emplearé a más de 100 trabajadores para desarrollar los resultados de tu trabajo. Chichi te lo agradecerá. Goku estaba feliz con esto, pero había una condición, y es que Goku tendrá que besar a Bulma como recompensa por este buen. De ninguna manera, como sabes, no tengo derecho a hacer eso ya que estoy casado. Crecimos juntos. ¿Eso sería solo una expresión de tu agradecimiento hacia mí? Goku era un hombre de moral y nunca se atrevió a hacer algo así. Pero Goku no tuvo otra opción que dio este paso, y le respondió a Bulma con buenas intenciones ya que ve a Bulma como su hermana mayor. En el mismo momento entra Vegeta luego de regresar del entrenamiento y ha descubierto algo extraño. ¿Qué haces Kakaroto en mi casa al lado de Bulma? Vegeta, nada, solo las peculiaridades del trabajo. Vegeta no estaba satisfecho con lo sucedido. Algo le pasó a la mejilla de Goku, que hizo enojar tanto a Vegeta. Vegeta se enojó fuertemente. Bulma dijo literalmente. Vegeta, ¿estás celoso de mí o qué? Goku es como un hermano pequeño para mí. Pasaron los días, y Bulma tuvo reuniones de continuidad con Goku, mientras ella tomaba en cuenta su negocio agrícola. Y al mismo tiempo intentaba acercarse a él poco a poco. Pero Goku se mantuvo moral, y evitó a Bulma cada vez. Nunca acepta la traición. Así que pensé en una estratagema para atraer más a Goku. Se tomó un tiempo para pensar por sí misma en su laboratorio. Pensé en todos los personajes que conoces, hasta que a Palma se le ocurrió una idea peligrosa. Bulma usó sus técnicas altas y avanzadas. Y ella tenía la habilidad de construir una nave espacial para moverse a través de los universos. Hizo unos estudios para determinar el destino del viaje. E hizo un viaje que duró una semana entera. Durante estos tiempos, Gohan estaba confundido sobre el caso de Bulma. Esperé a que pasara lo que fuera. Vio con sus propios ojos como Bulma estaba seduciendo a Goku para que la amara. Gohan no estaba listo para decirle a su mamá, pero las cosas empeoraron. Bulma se volvió hacia el universo 2, en dirección al dios de la destrucción, donde Bulma se refería a alguien con el poder de la seducción, para apoyarla en la meta de casarse con Goku. Él hice era la gobernante más apropiada, pero no fue fácil convencerla. Donde su vocación es dirigir el universo 2, no tiene nada que ver con lo que sucede en el universo 7. Aquí Bulma era un genio. Pensó en pagar las recompensas de Helis, lo cual es disfrutar de Dragon Ball Earth, a cambio, hacer que Goku los ame y mantener a Vegeta completamente fuera de sus encuentros con Bulma. Helis rápidamente aceptó esta oferta, y tomó las Dragon Balls. Pasó otra semana, Vegeta continuaba en su entrenamiento en el planeta Vires, hasta que todos vieron una intervención del ángel del universo 2 que se llama Souhe. Bienvenido Souhe, ¿cuál es el motivo que te trajo a este universo? Hola Whis, de hecho Elise me envía. Ella insistió en incluir a Vegeta en el universo 2 temporalmente. Ella tiene sorpresas para él, lo admiró en el torneo del poder, y ahora anhela incorporarlo al universo 2. ¿Tenemos derecho a eso? Esto es extraño. Desde cuando Vegeta llamó la atención de los demás, solo estábamos viendo eso con Goku. ¿Qué estás tratando de decir Whis? ¿Me estás subestimando o qué? Vegeta no estaba satisfecho con esta charla, pero acepta esta oferta para aprender los secretos del universo 2. Souhe llevó a Vegeta a un viaje al universo 2. Entonces Vegeta conoció a Elise como debe ser. Vegeta sabía que su venida se limitaba a realizar varios ejercicios, pero Elix respondió diciendo. No solo te daré entrenamiento, sino que tienes algunas mujeres hermosas de mí. Puedes elegir cualquiera de ellas y tomarla como tu esposa en este universo. Vegeta estaba frustrado. Él tampoco acepta la traición, y por eso rechazó esta oferta por completo. Y quedó satisfecho con el entrenamiento bajo la supervisión de Souhe. En el universo 7, Chichi estaba feliz después de que floreciera su cosecha agrícola, y empezó a disfrutar de las máquinas desarrolladas y diseñadas por Bulma. Esto brindó oportunidades para que Goku entrenara en la sala de gravedad de Bulma, a la que ella lo invitó para pasar mucho tiempo en su casa. Todo lo que sabía de la verdad de este asunto era Gohan, quien todavía estaba molesto por lo que estaba pasando, hasta que le contó a su madre la verdad de lo sucedido. Chichi se enojó mucho y anunció el estallido de la guerra contra Bulma para darle una lección inolvidable. Chichi se preparó para pelear. Se dirigió directamente hacia el asentamiento de Bulma, destruyó una sala de estar. Bulma recibió una notificación advirtiendo de un peligro. Entonces Goku salió cara a cara frente a su esposa. Chichi ataca a Bulma con la intención de deshacerse de ella, pero Goku interviene con la intención de defender a Bulma, tratando de detener a Chichi y proteger a Bulma. Goku recibió fuertes golpes de parte de su esposa, quien no era peligrosa para él. Sin embargo, Chichi luchaba con un ataque de rabia y dolor por toda la traición que le había ocurrido. Goku trató de admitir que no lo hizo por su traición. Goku es un hombre sabio y muy consciente de los derechos de su esposa, pero está abrumado por la injusticia, así que no estaba al tanto de las intenciones de Bulma hacia él. Y además, Chichi no creía todo lo que decía. Al final, Chichi fue sujeta a la interferencia criminal de Helis, quien mantuvo a Vegeta fuera de la situación y accedió a los deseos de Bulma. Goku se sorprendió después de ver esta aparición. Estaba cubierto de lágrimas. Ignorando la realidad de lo que estaba sucediendo. En el mismo momento, Vegeta estaba entonces aislado en el universo 2. Luego fue testigo de una intervención de alguien que dijo literalmente. Vegeta, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿Quién está determinado aquí? Me conoces bien. Has trabajado para mi emperador durante un tiempo. Déjame decirte algo. El tiempo que pierdes en el universo 2, hay una persona que ha violado las santidades y ha recurrido a explotar a tu esposa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuál es la evidencia de lo que dices? Mira detrás de ti para asegurarte. Vegeta se giró detrás de él. Después de eso, se sorprendió por lo que vio. ¿Quién crees que entre para conocer a Vegeta? Si este clip llega a 100 comentarios respondiendo esta pregunta, subiré la siguiente parte. Gracias por su apoyo, hasta luego.